Si usted le gusta viajar y está vacunado, este puede ser el mejor momento de hacer sus reservas aéreas, porque con la vuelta a la normalidad, muy pronto también van a volver las tarifas de antes de la pandemia, como nos cuenta Andrea León. Los viajeros empedernidos nuevamente pueden disfrutar del placer de volar si se encuentran completamente vacunados. Muchos turistas planean aprovechar el verano para visitar Europa y América Latina luego de un confinamiento de más de un año a causa de la pandemia. Otros no pudieron esperar más. Afortunadamente ya Miami está un poco más abierto, entonces ya se puede viajar. Las medidas están muy bien también. Por un lado un poco de temor, por otro lado un poco de poder concretar el sueño de viajar, que lo tuvimos que postergar el año pasado. Esto luego de que varias naciones reabrieran sus puertas y la Comisión Europea apostara por permitir la entrada de los estadounidenses que estén inmunizados para reactivar su economía. Este interés por viajar hace que a mucha gente le resulte más difícil conseguir buenas ofertas para el verano, dice este experto en viajes. Y sugiere separar los pasajes con al menos tres semanas de anticipación para conseguir el mejor precio posible. Es importante revisar muy bien las restricciones de cada país, ya que éstas pueden cambiar de un momento al otro y llegar con varias horas de anticipación al aeropuerto, ya que además del flujo de gente se suman los requisitos que hay que presentar como prueba de vacunación o prueba PCR negativa. Las aerolíneas también se están preparando para este aumento de viajeros internacionales. La vacunación ha permitido que los pasajeros vuelen y va a permitir que la gente vuela al extranjero. Mucho aflujo de gente. Los vuelos nacionales también van en aumento y asimismo las tarifas. Expertos pronostican que para el 4 de julio los precios ya estarán como antes de la pandemia, debido a esta fiebre por volar. Y como pueden observar a esta hora, el aeropuerto internacional de Miami cuenta con una gran afluencia de gente, Félix. A propósito de eso, Andrea, tú estás ahí en el aeropuerto de Miami. ¿Tú podrías tener una aproximación a cuáles son los destinos favoritos, por lo menos desde aquí, desde Miami? Sí, conversamos con algunas personas anteriormente y ellos nos dijeron que principalmente quieren ir a Latinoamérica a visitar a sus familiares, pues tienen más de un año sin poder verlos debido a la pandemia.